Por ti, no entiendo ni lo que siento, amor Por ti, ya no ando en un mundo sin color Por ti, yo estoy viviendo un sueño, por ti se borra mi tormento Por ti, sé que vivo, sé que muero, sé que sueño solo Por ti, yo detendría el tiempo y desafío el universo Por ti, soy más fuerte, invencible, soy un héroe solo por ti Por ti, me vuelvo tan tierno de amor Por ti, no encuentro el sentido y la razón Por ti, yo estoy viviendo un sueño, por ti se borra mi tormento Por ti, sé que vivo, sé que muero, sé que sueño solo Por ti, yo detendría el tiempo y desafío el universo Por ti, soy más fuerte, invencible, soy un héroe solo por ti Por ti, soy más fuerte, invencible, soy un héroe solo por ti Por ti, soy más fuerte, invencible, soy un héroe solo por ti Por ti, soy más fuerte, invencible, soy un héroe solo por ti Por ti, estoy viviendo un sueño, por ti se borra mi tormento Por ti, sé que vivo, sé que muero, sé que sueño solo Por ti, yo detendría el tiempo y desafío el universo Por ti, soy más fuerte, invencible, soy un héroe solo por ti Por ti, por ti Por ti, por ti Por ti ¡Gracias!